Hace dos años, dos años, me enfermé de mis riñones y no, estaban funcionando pero me estaba saliendo sangre de las riñones y por la orina salía sangre. Y fuimos al hospital y nos dijo que era un disorder, era algo que no se puede arreglar por la vida, me dijeron que me iba a quedar por la vida y mis papás, yo, todos estábamos bien aguitados y bien tristes. Y era una experiencia muy grave, muy que todavía cada día o todavía cuatro días regresa el pensamiento de cómo era eso. Y fuimos a la doctora y estaba viendo a una doctora cada dos meses a cuidar mi riñón, que no pase de un nivel donde puede salir más sangre. Y tenía medicina, me dieron medicamentos y ella me dijo que entre 30 años, a lo mejor no se me puede quitar o por la vida no se me va a quitar. Fuimos a la casa de mis tíos y el hermano, el pastor Pablo estaba ahí, la hermana Miriam. Y empezamos a orar y declarar que Jesús, Él trae sanidad y Él puede sanar cualquier cosa. Y lo declaramos y oramos, estábamos orando y adoración así como aquí mismo. Y hace dos meses fuimos al doctor y llegué y vi el examen de sangre y nos sentábamos y pues estábamos listos para vivir lo mismo. Y me dijo, oh, tienes que seguir tomando la medicina, no se te va a quitar, no vas a poder hacer, no vas a poder, eso nunca se te va a quitar básicamente, que me se me va a quedar por vida. Y no, pues llegamos y entró la doctora toda en shock y nos dijo, ¿qué pasó? ¿qué hiciste o qué comiste? Y yo le dije, ¿por qué? Y ella me dijo, porque ya no tienes sangre, los riñones ya no te salieron nada de malo, el desorden ya no está ahí, no quién sabe dónde está. Y ella dijo, no, solamente esto es un milagro, son tus genes en tu sangre que te salvaron, pero yo no sé. Y yo dije, era mi señor Jesús que me salvó de maldad. Y yo dije, era mi señor Jesús que me salvó de maldad.